La periodista deja al descubierto los planes de Leonor tras su jura a la Constitución, lejos de lo que muchos pensaban, la heredera al trono guarda unas bajo la manga. Venimos de semanas en donde el nombre de la princesa Leonor, 18 años, acaparó la atención del mundo entero. La jura de la Constitución y su mayoría de edad fueron dueñas de todos los medios. En este sentido, Paloma Barrientos, 55 años, sostiene que es la primera vez que la heredera a la corona rompe con el anonimato para ser protagonista de uno de los momentos más trascendentales de la historia nacional. En su discurso, expresó su compromiso como heredera en la jefatura del Estado y su mayoría de edad. La primogénita del rey Felipe demostró un gran equilibrio emocional, como sucedió en el acto de jura de bandera. Una imagen impecable a la que no se le puede poner un pero, tanto por su forma de expresarse como por la seguridad que demostró en situaciones difíciles para una joven que acaba de salir de su adolescencia. Paloma Barrientos desvela lo que muchos sospechaban sobre la princesa Leonor. La reconocida periodista rescata que la imagen que se expuso de la princesa de Asturias a lo largo de estos años siempre estuvo resguardada por la reina Leticia. Los veranos en Mallorca dejan en evidencia que tanto la heredera a la corona como su hermana llevan una vida sin sobresaltos. La serenidad, la sonrisa y la presencia de la periodista en cada paso de sus hijas dejan en claro lo mucho que se protege su intimidad. Claro está que en los últimos años todo esto se fue modificando. Los primeros cambios se evidenciaron una vez que la heredera a la corona finalizó su paso por Gales. En cada una de sus apariciones, no hacía más que reflejar lo que sería en el futuro la construcción de su carrera como jefe de estado. Un detalle no menor tiene que ver con la filtración de información que exponga a la joven royal. En este sentido, desde Zarzuela se protegió al máximo cualquier situación que se le presentaba, permitiendo que la hija del rey Felipe pudiera llevar una vida normal. En el marco de estos acontecimientos, la vida de la princesa Leonor vuelve a un estado de anonimato. Su objetivo está centrado en finalizar su carrera militar con el rango de teniente en tierra, y aire y de alférez de navío en marina en lo que será la promoción 2026-27 tal. Y como se tiene pactado para luego continuar con una carrera universitaria. Sin lugar a dudas, tenemos ante nuestros ojos a una joven que tiene en claro sus compromisos. Si hay algo que dejó en evidencia la princesa Leonor en el día de la jura a la Constitución es el gran compromiso que mantiene con la corona. Lo cierto es que tiene a su alrededor a su familia, quien la acompaña incondicionalmente a cada paso.